¿Cómo están? Saluditos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y pues el día de hoy traemos uno de los pedidos que la verdad es que se me estaba complicando bastante traerlos porque no podía completar esta configuración así es, se trata del juego de Legend of Zelda Twilight Princess el cual salió para la Nintendo Wii y que el día de hoy vamos a aprender a cómo configurar un mando de Playstation 4 aquí en el emulador Dolphin pero solamente de PC recuerden que si lo necesitan para Android déjenme ahí un comentario y con mucho gusto se los traemos igual que si necesitan alguna otra configuración de algún otro juego también se los podemos traer solo que a veces me tardo un poquito porque pues estoy probando estas configuraciones y pretendo que estas pues funcionen lo mejor posible para que ustedes puedan disfrutar del juego sin ningún problema bien, ahora si vamos a comenzar vamonos al apartado de mandos para empezar a configurar vamonos a mando de Wii 1 emulado vamos a darle aquí en el botón de configurar y como primer paso vamos a elegir nuestra extensión en este caso vamos a elegir la extensión de Nunchuk y ahora vamos a elegir nuestro dispositivo en este caso yo voy a utilizar el dispositivo Sony DualShock 4 Gamepad muy bien, ahora vamos a empezar a configurar los botones de la siguiente manera el botón A lo vamos a configurar como el botón X el botón B como el botón círculo el botón 1 como el botón L3 el botón 2 como R3 L3 viene siendo joystick izquierdo hacia adentro y R3 viene siendo joystick derecho hacia adentro menos como el botón share más como el botón de opciones como el botón de Playstation ahora vamos a la sección de cruceta direccional donde utilizaremos igual nuestra cruceta en el control en arriba, cruceta hacia arriba abajo hacia abajo, izquierda a la izquierda derecha a la derecha ok, aquí si no hay ningún problema ahora vámonos a la pestañita de simulación de movimientos donde vamos a empezar con la sección donde dice sacudidas y aquí vamos a configurar el eje X como el botón R1 recuerden que esta sección de sacudidas es la simulación de nuestro mando de Wii como si lo estuviéramos sacudiendo en la sección de Y y Z lo dejamos en blanco ahí no hay ningún problema creo que funciona esta vez mejor así dejándolo solamente configurado como el eje X y después nos vamos a la sección de puntero donde es para configurar ahora sí que el puntero en el juego en arriba vamos a utilizar joystick derecho hacia arriba ok, vamos a utilizar este joystick para nuestro puntero arriba hacia arriba abajo hacia abajo izquierda a la izquierda y derecha a la derecha también no hay ningún problema ahora vamos a marcar aquí una casilla bastante importante para que nos dé un poquito más de precisión a la hora de usar el puntero vamos a aquí donde dice entrada relativa y vamos a marcarlo aquí con la palomita ok y por último en esta sección vamos a la parte de oscilación perdón, donde vamos a configurar arriba como L2 ok y abajo como L1 esto nos va a servir más adelante se los voy a explicar ok, ya estando en el juego les explico para qué sirve y en esta sección yo creo que sería todo vámonos a la pestañita de extensión acá de este lado vamos a configurar los botones C y Z el botón C como botón triángulo y botón Z como el botón cuadrado muy bien, ahora para mover a nuestro personaje utilizaremos nuestro joystick izquierdo y vamos a configurarlo aquí en este lado donde dice palanca aquí en arriba joystick hacia arriba abajo hacia abajo izquierda a la izquierda derecha a la derecha aquí también no hay ningún problema vamos al apartado D ahora simulación de movimientos de extensión por último vamos a configurar esta parte donde simularemos las sacudidas del nunchuck para eso vamos aquí donde está el eje X y lo vamos a configurar como el botón R1 amigos igual como en el anterior de sacudidas del Wii también aquí lo haremos con R1 en el apartado de inclinación y oscilación creo que no hay por qué configurarlo así que los dejamos vacíos y sería todo lo único que hay que hacer es ponerle nombre a nuestra configuración en este caso yo le voy a poner Zelda TW ok le vamos a dar guardar cerramos ventanas y ahora sí es momento de irnos al juego directamente a probar las configuraciones así que vámonos allá muy bien amigos ya estamos aquí en el juego y es momento de probar las configuraciones aquí el botón A o el botón X es el que nos sirve mayormente para interactuar el botón B es para agarrar nuestras cosas que tengamos por ahí a la mano ok aquí no sé que me tome pero bueno la cruceta la vamos a utilizar para nuestras cosas ir cambiando ahí está perfecto el botón de opciones es para poner pause o para estar en este inventario vale y el botón Select también nos sale un inventario mucho más rápido vale aquí sí el botón L3 viene siendo para ir al mapa o el R3 para el mapa ahí en la pantalla más fácil ok luego el botón cuadro es para el escudo ok y el botón triángulo es para la mira personal de Link ahí está bien ahora utilizaremos el puntero miren ahí como pueden ver esa mariposita es el puntero vamos a ver que tal funciona con la resortera vamos a utilizarla ok y como pueden ver ahí está se mueve el puntero y creo que se mueve con un poquito más de precisión y podemos tirar con el botón círculo excelente amigos muy bien ahora vamos a aprender los ataques con la espada primero fijamos recuerden que aquí fijamos con el botón cuadrado y atacamos con el botón L1 ahí está para el ataque vertical como pueden ver funciona correctamente ahora para el ataque punzante vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos hacia atrás hacia adelante y apretar el botón L1 atrás adelante y ahí está el ataque punzante ahora para el ataque giratorio tenemos que pulsar varias veces lo que es nuestro botón R1 vamos a checarlo ahí está en cuanto a ataques de espada creo que sería todo y ahora vámonos a lo que es la pesca muy bien amigos ya estamos aquí en lo que es la pesca vamos a tirar primero que nada con el botón círculo nuestro anzuelo y cuando sea momento de jalar jalamos con el botón L2 ok a ver vamos a checar esperemos un poco a que caiga un pescado en el anzuelo ahí está jalamos mantenemos el botón L2 tiramos nuevamente ok hacia abajo con el botón L1 y seguimos apretando el botón L2 para tirar de la caña y como pueden ver ahí está la pesca ha sido todo un éxito creo que serían todas las configuraciones aquí en el juego amigos las más importantes ya he pasado lo que es cuando Link está así como humano y también he pasado la sección cuando es un lobo y funciona sin problemas pues por mi parte sería todo espero que les haya gustado espero que les haya servido si es así ya saben déjenme su like compartan suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos y nos vemos en la próxima amigos cuídense chau